muy buenas mi gente gozo de internet habla es nazi con otro vídeo más para el canal chachos cada vez más motivados más activos más guata para más chet me he hecho gracias por todo el apoyo infinito puta madre ayer nos encontramos con un código que ya les estoy organizando el especial de los 3000 suscriptores muchachos relax de papo ok relajen ahí pelo a pelo bájenle dos ya lo más probable que ya para mañana esté listo hoy nos comunicamos ya nos escribió más curvo logró el tipo vio el vídeo brother saludos y las urbe otra reacción nosotros y muchachos súper motivados y activos 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 porque estamos haciendo en las cosas a la gente le gusta lo que estamos haciendo y sin más preámbulos muchachones vamos a ver este ok voy a poner primero los comentarios para que vean ok para que vean en pantalla en los comentarios de más breu y coño es que estoy muy contento marico estoy burde contento huevo estás loco y ahora lo segundo y lo menos importante vamos a reaccionar a este artista que yo no conozco se llama sep sep seble sep la de sep se blad de no estar y como ata fog no se estoy colapsado se me secó el cerebro el tema se llama la panacea ok hola panas panacea no sé no tiene acento ahí ok en fin muchachos vamos a reaccionar que esto me lo me lo me la medio pidiendo bastante ok ni idea de quién me me come mutí me contiene porque es un artista nuevo quisiera saber quisiera conocer artistas también gente que obviamente la mayoría son nuevos para mí así que muchachos vamos go al vídeo porque si no no se hace largo y what the fuck man go the fuck man go mira qué triste marico cuando uno le da esos cuando uno le dan esos arranques y uno la apaga con el cabellón El otro yo usaba cierta poesía en la mirada Se emocionaba en los atardeceres Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo Por otra parte, el otro yo era melancólico Chileno ¿En serio? Ay, barico, estos chileros no dejan de sorprenderme Yo sé bien que aquí tú estás La verdad, quiero paz, ¿sabes? Yo ya no puedo más No seré más tu disfraz Yo no sé qué mierda harás Vos verás, vos sabrás Pero hoy te dejo atrás Nunca más te burlarás de mí Y cuando llores será con el corazón No por dolores que dejaste aquí Musaste sí, trataste así Me abasteciste de dolor eterno En mi cuaderno no alcanzaste a arrebatarme O si ya dejas de llorar, weón Pareces niñita Siempre vos con tus weas Con querer cosas bonitas ¿Sabes qué me necesitas? Que sin mí no serías ni la mitad De lo que eres tú solo No puedes, me capacita Sin tus canciones no soy nada ¿Quién te inspira para escribir tus weas? Ah, sí, pues weón, papá Así que no engainá Hablar weas raras Sin mi voz seríais solo el profe Vlad Así que ten las weas claras Ya no más weón de mierda Ya mataste mi alma tierna Me forjaste Ma-oh-oh-f Fuck me Shit, que marico Está con su otro yo El, el Y eso es normal en todo el mundo El, el, el Fuck Siempre tenemos uno que nos empuja Como que no es que hacer cosas malas está el yo que uno digamos que uno dice que uno es en realidad que es el bueno es el alegre y está el otro que nosotros decimos que es el otro, en realidad no sabemos cual es el real, en realidad no sabemos si el otro yo que es malo en realidad es el verdadero y que el otro, el otro que es bueno, es el falso siempre hay ese equilibrio y me estoy volviendo loco y seguimos porque está buenísimo odias el frente, yo he estado contigo siempre que culpa tengo yo de los trastornos en tu mente, si bebes es porque quieres no es por culpa de otra gente ya deja de culparme y de culpar a tus padres porque tu eres una mierda de hombre tu eres despreciable y el dolor que te causo si, te lo mereces por odiar a los demás cuando es a ti a quien tu aborreces primero, no hables de como bebo es un problema serio ya tengo claro que no debo más no puedo segundo, no hables de mi familia mi alma con ellos con mucho amor se reconcille y yo los quiero tercero, si soy malo es porque tu estas aquí es porque todo caga cuando te apoderas de mi dolor inmenso paciente y dedicado agazapado aguarda el momento indicado pa convertirme en su almuerzo ya le diste color vaya a pelar a la lástima a este hombre por favor y deja de rapear tus lágrimas yo estoy aquí por ti pa que nadie más te trate así si no te enseño a soportar dime quien lo hará por mi vivir sin mi no puedes ya no serías quien eres o al que quieres ser de no el wonder que se burlan las mujeres no lo creo eres feo egoísta y macabeo sensible como una niña deja ya tu lloriqueo deja de hablarme así marico si este pana en realidad esto es lo que el siento o sea porque miren muchachos en el rap hay mucha gente que busca y promueve y predice el bien común ok pero hay muchos raperos que intentan expresar lo que sus pensamientos y lo que ellos sienten o como ellos ven el mundo ok a través de sus ojos claro está porque obviamente cada quien tiene una perspectiva distinta del mundo ni siquiera sabes si existe el mundo si no te consta porque nunca lo has visto a través de los ojos de otra persona a lo mejor este es el conflicto que tiene él muy parecido al conflicto que se le puede o sea lo que es el 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 cancerbero y tyron eran dos personas dos personalidades completamente distintas y se asemeja mucho a esto esto es escuchen bien marico porque esto esto les esto les pasa a todos ustedes me digo que buen tema que si más y más ganas me dan de arrancarte como sea de mí despiadado y perverso pienso el cañón en mi cien como siempre me siento mal quizás no sintiendo me sienta bien no obligue no tenis los cojones ponme a prueba dispara espera viste que soy mamón aunque no quieras esto es todo culpa tuya quieres ver que me destruya busca ayuda no huyas mi alma es casi tuya nos necesitamos así debe ser ya llega un punto en el que ya no sabes o sea se te pierde quien no digamos quien es el bueno y quien es el malo quien es el razonable porque a veces hay que ser duro a veces hay que ser duro digamos que con uno mismo con los pensamientos negativos hay que darnos una cacheta diciendo como que papá ya deja el drama reacciona reacciona porque estás bien cálmate no pongas los problemas no agrandes más los problemas porque no hay ningún problema siquiera salga brutal weón si claro igual como pudiste dejar de beber no podís weón estáis cagado no quiero estar frustrado por lo mismo weón por eso es que yo debo estar a tu lado es que en los últimos ataques ni hubo lágrimas robaste toda dicha directo desde mis células sin fábidas lo siento me embolé me embolé me embolé tení idea cuánto sufrí y cómo mierda lo aguanté las cosas que vi los niños en llamas el daño que causé el terror las pesadillas y las noches que temblé de haber sido terrible terrible fue terrible fue disculpen los pauses weón pero es que esto es muy 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 real muy verdadero weón muy verdadero porque a veces uno no quiere a veces uno hiere sin culpa ¿me entiendes? a veces uno hiere y uno no quiere y uno después se arrepiente sabiendo que uno podía haber detenido esa acción sabiendo uh marico esta mierda marico que increíble como nunca desee morir y como nunca tuve fe pero seguí con vida ya tranquilo todo se olvida no se olvida weón esta weón no se olvida son las peores heridas tení razón soy un cobarde de mierda soy un puto suicida que nunca se liquida quiero ser un hombre nuevo y no me dejas festejas mis quejas me alejas de todo lo bueno me has hecho ver la muerte tantas veces que ya nada me sorprende pero todo me entristece te dormiré pa siempre pa que cuando alguien entre y te encuentre y me encuentre vapeándome inconsciente nos vea que fin me crea yo no empecé a morir por voluntad pero no existió panacea cuando despertó el otro yo lloraba con desconsuelo panacea y después el muchacho se reizó e insultó concienzudamente al otro yo este no dijo nada pero a la mañana siguiente se había suicidado oh fuck la cabeza de mauricio que es esto no se que que significa esto si alguien por favor puede me puede decir la cabeza de mauricio no se no se si capaz es un libro o no se la panacea el remedio absoluto a todo oh shit marisco que increíble y pensar detenidamente de que muchos suicidas capaz hayan pasado por esto y nadie lo sabe muchas personas que se suicidaron capaz pasaron por esto mismo esto que están viendo es un resumen antes de un suicidio que puede ser extremadamente oh shit muy real porque tiene 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 argumentos como que para oh fuck nunca lo había visto de esa forma tan radical como para llegar a ese punto oh fuck marico que bueno está este tema huevón y el video está increíble huevón oh marico este tipo es un monstruo este tipo es un monstruo oh fuck marico te explota el cerebro marica bueno muchachos aquí espero que les haya gustado esta reacción a este nuevo artista para mí para mí por favor no me juzguen no lo conozco este tema está muy bueno espero que haya más temas de este pana y no quiero escuchar ninguno yo solo sino antes haberle hecho reacción así que vamos a aprovechar eso ok te habla te habla de no sé marico me va a meter en google y luego escribí a ver como como se pronuncia oh fuck muchachos la caja de comentarios está para ustedes ustedes saben que cuentan conmigo las redes sociales ya las arreglé los edité en cada video que fue un nada bien demasiado parte bola pero bueno aquí estamos ya ya arreglamos las redes sociales muchachones un saludo inmenso super super grande a todos ustedes de corazón muchachones es nazi se despide como se y no